Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en este programa de conversación con nuestros candidatos a constituyentes para conocer un poco más a las personas y no solamente al candidato. Hoy me toca entrevistar a una mujer que se la ha juzgado por el servicio a los demás, pero también por el tema espiritual, por acompañar a las personas no solamente en lo material, sino también en aquello que es tan importante que es nuestra alma. Estoy hablando de Marina Naypayán Silva, quien se presenta como candidata constituyente por la región de Los Ríos en un cupo de renovación nacional y apoyada también por todos los republicanos. Así que Marina, muy bienvenida, muchas gracias por hacerte un tiempo dentro de lo que es la campaña para poder conversar con nosotros. Hola Don José Antonio, es un gusto, es un tremendo placer estar en esta conversación, en este conversatorio hoy día, ¿verdad? Y para que me puedan conocer, dando primero que todo gracias, si bien es cierto voy por un partido que es Renovación Nacional, pero también agradecer por sobre todas las cosas a la directiva que ustedes tienen acá en la región de Los Ríos y a todas las personas que son republicanos acá. Yo he contado con una tremenda ayuda de ellos, ayuda en lo que son de abogados, ayuda en todo sentido, entonces me he sentido muy respaldada también por ustedes. Bueno, estamos tratando a lo largo de todo Chile de dar a conocer quiénes son los candidatos a constituyentes porque esta es una elección que nos involucra a todos y llegamos a un pacto con lo que es Chile Vamos y se generó el pacto constituyente Vamos por Chile. Así que nos alegra poder estar a lo largo de todo Chile apoyando a las candidaturas de quienes van a ser aquellos encargados de redactar la nueva constitución. Y para conocer un poco más de tu historia, de tu vida, ¿cómo fueron tus inicios ahí en la región de Los Lagos? Tú eres oriunda de la Comuna de La Unión en la región de Los Lagos. ¿Cómo fueron esos primeros años en la Comuna de La Unión o en los alrededores de la Comuna de La Unión en temas de, por ejemplo, la asistencia al colegio, que siempre cuando uno vive en sectores un poquito más rurales a veces tiene algún grado de dificultad? Sí, bueno, antiguamente era la región de Los Lagos, hoy día es la región de Los Ríos y efectivamente soy oriunda de un sector rural de la Comuna de La Unión a 21 kilómetros de distancia de la Comuna hacia la cordillera. Fueron tiempos difíciles, aquellos tiempos en que los caminos no estaban pavimentados, solamente era barro, donde no había agua, donde no había luz, donde el colegio donde yo estudiaba quedaba alrededor de 10 kilómetros, que muchas veces tenía que retornar a mi hogar caminando. Salíamos alrededor de las 5 de la tarde y yo llegaba 7, 8 de la noche a mi casa de noche, porque el trayecto era bastante largo y campo, oscuro. Entonces, vengo de una vida como bien sacrificada y es por esto que me motiva también a ir a ser parte de los que vayan a ser elegidos, ¿cierto? De los que podamos estar ahí para formar esta nueva constitución. Bueno, siempre es bueno conocer las historias humanas detrás de los personajes, porque, claro, tú tienes una experiencia de vida que te permite hablar con conocimiento de causa, lo que es el valor de la educación y lo que significa sacrificarse para llegar a poder tener estudios. Y tu familia estaba compuesta, bueno, por tus padres, tú me relataste, ¿no es cierto?, que tu padre había muerto hace poco por una enfermedad, tu madre ya hace bastantes años, 13 años. ¿Cómo era la vida familiar en esta zona rural dentro de la comuna de la Unión? Bueno, la vida familiar en sí es muy acogedora en las zonas rurales, en los campos sobre todo, ¿verdad? Ahí cerca del fogón, sobre todo en los inviernos, ¿verdad? Esas comidas típicas que son de las personas campesinas. Y vamos siendo ahí formados, yo fui formada dentro de un matrimonio cristiano, de pastores, también ahí ayudada por mi abuela desde los tres años que ella me comenzó a llevar a la iglesia evangélica. Y ahí fui formando mi carácter, fui desarrollando mis talentos. Ya siendo mayor, ¿cierto?, siendo una joven, siendo una adulta, y viendo que era lo que me motivaba, y sobre todas las cosas, era muy difícil ver las posibilidades de nosotros en esos tiempos tener estudio. Para nosotros poder salir de octavo y después pensar en ir a la educación media, había que pagar pensiones carísimas, que no estaban a la altura de mis padres porque eran padres campesinos, ¿verdad? Entonces ahí estuve al amparo de un matrimonio que era un tío que era carabinero, que me ayudó a salir adelante en cierta forma, pero la vida es muy difícil. En esos tiempos era muy complicada, era muy difícil. Bueno, ahí tú has relatado el valor de la familia, porque dices, bueno, mi abuela me acompañó desde que yo tenía tres años, y después para poder pasar de la educación básica a la educación media, que en los sectores rurales, claro, no hay liceos que llegan a cuarto medio, hablas de un tío, por lo tanto, y un tío carabinero, por lo tanto, de nuevo, aparece lo importante que son los integrantes de la familia para acoger y para también colaborar en la educación de cada uno. Y ese paso por la educación media, ¿ese sí fue en la Unión, en la Ciudad de la Unión? Sí, fue parte en la Ciudad de la Unión, también fue parte en la Ciudad de Concepción, porque después ya no podía estar por más tiempo en la Ciudad de la Unión, y también otro familiar me acogió en la Ciudad de Concepción, donde estuve estudiando, bueno, ahí llevaba una carrera de contabilidad, que no, bueno, por los mismos medios económicos no pude terminarla. Fueron años muy difíciles de mi vida, los más complicados fueron esos tiempos donde había que trabajar arduamente para poder tener un plato de comida y a la vez también poder estudiar. Así que me quedé con ese tercero medio de contabilidad y continué trabajando, continué ahí ya una ruta de trabajo, de emprendimientos y de muchas otras cosas, pasando por tener y atender, es cierto, ser dueña de una peluquería donde alrededor de 10 personas trabajaban para mí, conocí muy bien el tema, la mayoría de ellos eran homosexuales, trabajé con ellos por alrededor de 3 años que estuve ese emprendimiento, y trabajé como encargadas de bodega, o sea, he tenido un sinfín de trabajo, hasta que en los últimos tiempos, ¿verdad?, llegué por misericordia, siempre digo por misericordia de Dios y la sabiduría que he puesto en mi vida a trabajar al Congreso Nacional en Valparaíso. Mire, qué increíble tu trayectoria y los distintos tipos de emprendimiento que tuviste y de relación con un mundo que, claro, para nadie es fácil salir adelante, pero que tú lograste. Y, bueno, llegaste, después de haber trabajado y de haber servido también a muchas personas en lo humano, como decía yo, y en lo espiritual, a trabajar al Congreso de la República, cosa que no todos pueden decir, y ahí trabajaste en conjunto con un parlamentario que salió electo por la zona hace un par de años atrás, si no me equivoco. Sí, efectivamente, trabajé, bueno, primeramente trabajé como secretaria. Cuando regreso a la Unión, comencé un trabajo social. Yo atendía en las bancas de la Plaza de la Unión a todas aquellas personas que no tenían vivienda, que no tenían luz, que no tenían agua, para tratar de hacer proyectos y ver de dónde los podía enfocar para sus diferentes beneficios que ellos pudieran tener. Entonces venía desde el campo dos días a la semana a atender a la Plaza de la Unión, colocaba un aviso en la radio, en ese tiempo estaba la Radio Concordia, y ahí yo iba al Servio, a Bienes Nacionales, depende del trámite que ellos tuvieran que realizar. De acuerdo a esto, ya se me abrió camino para trabajar en municipalidades, trabajé en apoyo a víctimas, he trabajado en un sinfín de organizaciones del Estado. Entonces eso me fue llevando por mi experiencia de vida y también después por mi experiencia de trabajo. Y así fue como llegué a trabajar a la municipalidad, primero para el pueblo mapuche, después de eso trabajé como secretaria del Consejo de Pastores y ahí nace una oportunidad como secretaria de un diputado. Que no era don Gonzalo con salida. ¿Cuándo nace en ti esta inquietud, esta vocación por el servicio público? Cuando tú dices, ya, yo veo aquí una vocación y quiero ayudarle, quiero servirle a otras personas en algo como lo que señalas, que es venir de tu localidad, ir a la Unión, instalarte en la plaza, es decir, miren, yo le quiero ayudar. ¿Cuándo en tu alma nace esa inquietud? Bueno, para mí, el conocer la vida de Cristo, que estuvo al servicio de nosotros, ¿verdad? Me motivó mucho el conocer, el estudiar, ¿verdad? La Biblia, el estudiar, el ser lectora de muchos otros libros y nace esta necesidad de ver mi alrededor, ¿verdad? Y ver la gente que realmente es necesitada. Y ahí yo digo, bueno, yo tengo, puedo tener estas capacidades, ¿cuáles son las capacidades que yo puedo tener para hacer un aporte a mi familia, a mi entorno, a mi país? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Es ahí donde tengo ese llamado de poder estar al servicio de los demás. Siendo una mujer cristiana, ¿verdad? Quise estar al servicio de mi prójimo, poder ayudarlos a ellos. O sea, si yo era bendecida ya con tener un hogar, con tener una familia, ¿verdad? Con tener un trabajo, quería que la otra persona que estuviera a mi lado, que yo conociera, que tuviera necesidades, y yo poder ser útil, poder ayudarle en algo. Y dentro de este trabajo con los demás, ¿cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron? O ¿cuáles eran los temas que más se presentaban en tu diálogo, en tu trabajo con los demás? ¿Era el tema de la vivienda? ¿Era el tema de la educación? ¿El tema de poder disponer quizás de agua potable, alcantarillado, problemas de familia? ¿Dónde crees tú que había más necesidades por resolver cuando tú trabajabas en este servicio social? Miren, trabajar en el servicio social significa y llama mucho la atención porque los recursos que llegan del Estado, ya sean a gobernaciones, intendencias, municipalidades, primero que todo, las personas no tienen un conocimiento como para poder que estos recursos lleguen al servicio de ellos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un municipio, una persona que no conoce cómo se gobierna o cómo trabaja el municipio, nosotros acá tenemos una municipalidad que consta de tres edificios, entonces usted va a ver muchas veces a las personas y le dicen ah, no, eso lo tiene que ver la asistente social que está en el tercer piso, la asistente social le dice no, tiene que ir con el administrador, el administrador, y a veces las personas dan ahí ciertas vueltas, recorren y salen de la misma forma, entonces entonces que entraron a ese municipio buscando una ayuda. Entonces, ellos, hay mucha falencia, hoy día nosotros en la misma Comuna de la Unión usted ingresa por la parte sur de la Comuna de la Unión y le voy a decir que hay banderas negras, hay letrero, donde dice bienvenido, no le voy a decir la palabra, porque el alcantarillado no funciona y está por encima de las calles. Entonces, a veces se demora mucho el gobierno en focalizar esos recursos, ¿verdad? Y lo otro que es principalmente es las empresas que son contratadas para finalmente llegar a realizar estos trabajos. Bueno, son cosas que solo se pueden percibir conociendo. Exacto. Y claramente ese conocimiento es el que hay que llevar después a la práctica legislativa, ejecutiva, municipal, para poder ir solucionando estos problemas de día a día, porque claramente si se va a construir un alcantarillado, pero el intermedio se corta ese alcantarillado y las personas tienen que sufrir todo lo que eso implica, ahí no hay una condición real para vivir en un ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Exacto. Y después ya una vez cuando empezaste a trabajar desde el Congreso, tú también podías seguir orientando a las personas en sus necesidades, en sus inquietudes, ¿cómo era ya la labor asociada a la labor de un parlamentario? Bueno, era esta infinidad de conocimientos que yo ya llevaba, ¿verdad?, de los temas de vivienda, de educación, de todo lo que igual se trabaja en el Congreso, en las comisiones, el llegar, el haberse abierto esa puerta, para mí fue el poder ensamblar estos dos mundos, ¿verdad?, de donde realmente nacen ahí las leyes, ¿verdad?, de donde se promulgan las leyes, de donde se llevan los diputados, son para fiscalizar, pero también para recoger las inquietudes que tiene el pueblo y llevarlas a ser leyes, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar más importante que nosotros tenemos ahí como nación, ¿verdad? Somos nosotros, en el fondo, las personas que hacemos terreno, la que recogimos las inquietudes que tiene cada una de las personas para dárselas a conocer a nuestro diputado, que nos representan en cada distrito, ¿verdad?, en cada región. Entonces, ahí está la importancia del trabajador, en este caso era mi función, ¿verdad?, de recoger aquellas inquietudes, hacérselas y dárselas a conocer a la persona que estaba en ese entonces como mi jefe, ¿verdad?, para ver de qué forma a nivel nacional se podía buscar una solución desde el Parlamento. Muy interesante esta unión de varios mundos, sobre todo este mundo social que tú conocías muy bien con la labor legislativa, que es parte también de lo que se tiene que plasmar en lo que será una nueva constitución, cómo hacer que estas bases de la institucionalidad acojan y recojan bien el funcionamiento, ya sea, como decíamos, del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Contralor, de la Contraloría, ¿y cómo ha sido este tiempo de campaña? No ha sido fácil porque estamos en tiempos de pandemia, por lo tanto, ¿qué nos puedes contar de cómo te ha recibido la gente, cómo ha sido el recorrer las distintas comunas de la región planteando esta opción constituyente? Bueno, ya habiendo recorrido las doce comunas de mi región, ya habiendo conocido anteriormente cómo se realiza una campaña, ¿verdad?, por haber estado ya trabajando anteriormente para un diputado, tenía también esos conocimientos, ¿verdad?, y también me fue un poco, si bien es cierto, complicado por el tema de pandemia, pero yo ya tenía personas con las cuales ya había estado trabajando anteriormente, desde el Congreso son personas de que si bien es cierto, este diputado lo trasladaron, cierto, de distrito, pero yo seguí viajando desde la región de los ríos a Valparaíso toda la semana y regresaba los fines de semana, por lo tanto, siempre estuve ese nexo con las personas de la región de los ríos que ahora fue bastante provechoso para mí, fui muy bien recibida, han escuchado mis planteamientos, la gente tiene claro por qué voy yo a querer estar ahí, en esta nueva Carta Magna en algo tan importante para nuestro país que probablemente nos va a regir por 50 o más años, y que yo le digo si hablamos de qué es la Constitución, yo les digo que es el marco donde el poder del Estado se distribuye, donde el poder del Estado se organiza y lo más importante de esto, donde el poder del Estado debe tener límites, sobre todo. Muy cierto, ciertos límites que están dados en gran medida por la naturaleza del ser humano, y en los temas más relevantes, el tema de la libertad de enseñanza, el tema de la libertad de culto, tú lo has podido plasmar y lo has vivido también, ¿no es cierto?, lo importante que es tener esa libertad de enseñanza y poder vivir en una sociedad, en un país que respete los distintos cultos, ¿cómo lo planteas tú a las personas que te van conociendo? Porque tú además tienes esta vida, ¿no es cierto?, dedicada también al tema pastoral y donde puedes acompañar a muchas personas en reconocer a Dios. Sí, con respecto a eso ha sido, mire, entre política y cristianismo, ¿verdad?, hay una mezcla que recién hoy día en los últimos tiempos se está como llevando bien porque a nosotros los pastores sobre todo se nos decía que no deberíamos de inmiscuirlo en la política, pero hoy en día cuando el cuerpo cristiano, no solo cristiano evangélico, sino que también hablo del cuerpo cristiano católico, ¿verdad?, nos damos cuenta de que se están promulgando leyes que no están a favor de los niños, ¿verdad?, leyes que estamos saliendo de lo que es el matrimonio entre un hombre o una mujer, que estamos promulgando leyes como ser de, que se elimine, ¿cierto?, como ser el aborto. Entonces, cuando el cuerpo cristiano en sí en nuestro país se da cuenta de lo que hoy en día estamos viviendo y cómo vamos avanzando de acuerdo a esto, es cuando ellos ya recapacitan y dicen, no, sí, efectivamente también nosotros deberíamos tener personas ahí que nos representen y que lleven ahí nuestros pensamientos. Entonces, ese ha sido un planteamiento y ha sido bien recibida y apoyada por pastores y por el pueblo cristiano. Bueno, tú lo mencionas muy bien, esto es un abanico, por así decirlo, muy grande del mundo cristiano ya sea cristiano evangélico, cristiano católico, que se ha ido dando cuenta de que hoy en día es más importante votar por la persona que eventualmente por un partido político porque se han ido diferenciando los planos de los colores políticos y los valores trascendentes. Eso es algo que tú has podido percibir también en el tiempo de que la gente hoy en día vota más por los valores que por los colores, al menos en el mundo cristiano. Sí, hoy en día la verdad es que como estamos sobre todo ahora en el 2021, sobre todo en esta elección, si nosotros miramos la propaganda que hay, casi muy poco tienen el logo de qué partido pertenecen, porque ya la mayoría se han dado cuenta de que la gente hoy día vota por la persona, por lo que la persona si le representa aquella persona es por esa persona van a votar, ¿verdad? Por las cualidades que tenga, por las capacidades que tenga, por el carácter que tenga, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son electas en política que tienen un discurso, ¿verdad? Para poder atraer a las personas, para poder tener los votos, pero una vez que ya están ocupando el cargo político para el cual fue nombrado, hay una total diferencia con lo cual ellos fue su primera presentación, entonces para mí lo más importante es ser siempre exactamente la misma persona, lo que hoy día estamos conversando, yo no puedo transar después en leyes que vayan a perjudicar, ¿verdad? al pueblo cristiano en su totalidad o que vayan a perjudicar a los niños, o sea, ni porque hay ofrecimiento de cualquier tipo, pero uno con eso no puede transar, entonces la Marina Naypayán que hoy día se está postulando es la misma persona que cuando el señor le dé la oportunidad de estar ahí va a ser exactamente la misma persona. Eso es muy relevante, al menos coincide plenamente con lo que yo siempre he señalado, que uno tiene que decir lo que piensa y hacer lo que dice, a pesar de que en el mundo actual a veces las encuestas o los porcentajes hacen que muchos representantes como lo que tú señalas vayan cambiando de opinión. Eso es una fortaleza muy importante para poder transmitirle a tus electores que con eso que tú planteas van a tomar cierto grado de confianza mayor en que si eligen como dices tú a Marina Naypayán van a tener claridad de lo que ella, o sea, en este caso tú vas a representar en esta nueva constituyente y tú hoy día perteneces a la iglesia evangélica pentecostal y eres pastora por gracias de Dios ¿cómo ha sido y tú algo mencionabas unir el mundo de la fe con el mundo de la política? Como le digo en principio no ha sido fácil bueno, esto ha sido una lucha de bastantes años yo de hecho fui una de las personas que llevábamos de acá los buses ¿verdad? trasladábamos hacíamos los traslados a Santiago cuando se iban a promulgar estas leyes en gobiernos anteriores donde hacíamos ahí no íbamos a protestar sino que íbamos cierto alrededor de 100, 200 personas donde querían que nos escucháramos que ellos escucharan que el gobierno escuchara cuál era lo que nosotros queríamos también como pueblo cristiano y ahí me refiero no solamente evangélico sino también católico ¿verdad? y ahí me fui marcando por decirlo así entre la pastora que profesa la fe cristiana pero también la pastora que trabaja en el medio político y he sido reconocida así durante muchos años y he podido diferenciar bien una cosa de la otra y cumplir con mis dos roles perfectamente bien bueno también es relevante lo que tú señalas porque hay un fuero interno ¿no es cierto? de la persona que hay que respetar y cada uno es libre de optar pero tiene que tener una conciencia muy clara de lo que significa votar por uno o por otro y ahí la información es muy relevante ¿cómo ha sido el tema familiar? porque tú tienes tres hijos ¿no es cierto? tu esposo ¿cómo ha sido el acompañamiento de ellos en todo este proceso constituyente? mira don José Antonio cuando nosotros somos sacerdotes cuando somos llamados al sacerdocio al servir a nuestro prójimo al servir a los demás por eso dice la palabra que debemos de buscar cierto en el matrimonio personas idóneas a nosotros ¿verdad? debemos de unirnos conyugos iguales ¿para qué? para poder comprendernos para que haya este espacio también ¿verdad? donde podamos desarrollarnos no solamente como siervos de Dios como servidores sino también como hacedores ¿verdad? como trabajadores en la vida material como en la vida espiritual ha sido difícil la vida de todo pastor don José Antonio es muy difícil ¿por qué? porque siempre estamos entregando todo hacia los demás ¿verdad? y cuando nos damos cuenta muchas veces también tenemos ciertas unas familias tenemos unos hijos que nos necesitan de los cuales tenemos que entregar lo mismo que entregamos a nuestro prójimo pero también preocuparnos de ellos entonces como una doble labor es una doble tarea para mí ha sido difícil ser pastora ser mamá ser trabajadora ¿verdad? estar trabajando semanas fuera de casa llegar el fin de semana y tener esta vida telefónica diario este contacto con mis hijos mis tres hermosos hijos tengo tres preciosos hijos estudiando todavía en la universidad uno ya trabajando y estudiando los otros más chicos uno está haciendo un bachiller en medicina el otro una ingeniería en mantención de maquinaria industrial ha sido una bendición de Dios y he tratado como me esfuerzo don José Antonio por servir a los demás de poder tener esta responsabilidad con mis hijos porque no son hijos salidos de mi vientre son son un regalo de Dios ellos eran muy pequeños cuando su madre dejó de existir y con mi esposo tomamos esta responsabilidad de padres que la tenemos hasta hoy en día entonces es una mayor responsabilidad para nosotros como siervos para mí como pastora como mamá ¿me entiende? qué bonito testimonio decir bueno yo tengo una doble responsabilidad tengo triple o cuádruple de responsabilidad como esposa como pastora como mamá como trabajadora y voy cumpliendo con todas las responsabilidades que tengo Marina ha sido realmente un gusto poder conversar contigo me gustaría ahora que tú le puedas decir a las personas en 30 segundos un minuto ¿por qué es tan importante que una persona cristiana llegue a ser parte de este proceso constituyente y pueda colaborar en la redacción de la futura constitución? bueno yo como Marina y como ya me han conocido mi trayectoria de trabajo que ha comenzado desde desde lo más bajo por decirle así viviendo en un sector rural sin absolutamente nada he podido lograr salir adelante y llegar hasta el parlamento cuando nosotros decíamos se va a formar la nueva constitución yo voté rechazo ¿verdad? y yo pensaba que la constitución y pienso que la constitución que actualmente todavía nos rige ¿verdad? habían muchas más cosas buenas que malas si había que hacer algunos cambios ahí y es por eso que ahora me estoy postulando ¿verdad? pero recogiendo los pensamientos las inquietudes conversando con cada persona que vive en la región de los ríos tengo completamente claro qué es lo que hay que dejar estipulado en esta nueva constitución y lo principal que yo le digo a las personas que así como ellos me han conocido durante estos 30 años trabajando en labor social 30 años trabajando al servicio de la comunidad 30 años trabajando al servicio de mi país es con ese conocimiento que voy a hacer un buen aporte para esta nueva constitución porque lo he vivido no solamente lo he escuchado no solamente lo he visto sino que en las diferentes etapas de mi vida he vivido conozco las necesidades que tiene mi país conozco lo que no está funcionando bien en Chile hoy en día conozco aquí hay que colocarle límites y conozco también cierto qué es lo que tenemos que hacer para tener un país bendecido por Dios qué gran testimonio nos has dado y qué claridad respecto de la importancia que es tener la experiencia necesaria para que esa experiencia quede plasmada en esta nueva constitución Marina te quiero agradecer nuevamente el tiempo desearte lo mejor y esperar que la voluntad de Dios permita que tú estés como constituyente en esta nueva convención que se va a elegir este fin de semana del 15 y 16 de mayo ha sido un gusto y muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a usted mi número es XP20 ya lo saben XP20 Marina candidata a constituyente por la región de los ríos que esté muy bien don José Antonio ha sido un gran agrado estar conversando con ustedes muchas gracias que estés bien también 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 hermoso presento